Tras de mí el Palacio Arzobispar de Sevilla, estoy en plena Plaza Virgen de los Reyes, la canícula, o sea el calor, está dando fuerte, pero creo que es el momento para conocer un poco más de nuestra historia, un poquito más de nuestros lugares, para usted que no se ha ido de vacaciones o para usted que ha venido a visitarnos durante estas fechas estivales. Vengan con nosotros a Cronos, vamos a conocer un poco de la historia monumental de Sevilla. Cronos, con José Antonio Colinet. Si estuviéramos en primavera aquí sería imposible de estar porque todo el mundo esperaría por la Puerta de Palos la salida de las hermandades y las cofradías de Sevilla en plena Semana Santa. Pero como no, como estamos en pleno verano, tenemos la capacidad y la posibilidad de estar aquí un ratito hablando con nuestro co-director, co-presentador y siempre hermano, José Manuel García Bautista, donde hoy en Cronos vamos a hacer un recorrido a la historia de la catedral. Un poco por encima, la historia de la catedral es muy amplia, es muy grande, necesitaría muchos días, pero por lo menos un resumen. Puerta de Palos, Catedral de Sevilla, muy buena, José Manuel García Bautista. ¿Qué tal, José Antonio? Pues estamos ante, yo diría que uno de los monumentos más emblemáticos, ya no solo de Sevilla, sino de la cristiandad. La catedral de Sevilla, una catedral que tiene ya casi seis siglos de historia, más de seis siglos de historia, que comenzó su construcción allá por el año 1401. Aunque nos tomaran por locos, vamos a hacer una obra tal que nos tomen por locos, dijeron. Con aquella famosa frase que se produce cuando esto era el solar de la mezquita. Un solar donde ya se había elegido como un sitio de oración, de rezo, pero que los cristianos de la época, en la Alta Edad Media, ya no estamos en esa época oscura que era la Baja Edad Media, sino en la Alta Edad Media, deciden construir ese templo que los que vinieran en generaciones posteriores lo tomaran por locos. Y comienza un 8 de julio del año 1401. También plena canícula, también pleno verano y pegando fuerte el sol a los obreros. Sí, además se reúnen tras nosotros en el llamado patio de los naranjos, para precisamente acordar la construcción de esta maravilla arquitectónica. Una catedral de Sevilla, fíjate, que tiene casi 24.000 metros cuadrados, repartidos en 25 capillas, 157 columnas y un terreno aproximado de casi 16 campos de fútbol, repartidos entre plantas, por supuesto. Estamos hablando de la segunda o tercera más grande de la cristiandad en el mundo, ¿no? La segunda más grande, primera es San Pablo de Roma, San Pedro de Roma, luego tenemos San Pablo de Londres, pero que evidentemente es ortodosa, es anglicana, y luego tenemos la catedral de Sevilla, que indudablemente es ese tercer templo, segundo, como queramos entender, la religión inglesa, ¿verdad? Su construcción, fíjate, que todo se debe a la muerte de Gonzalo de Mena, que era por aquel entonces el que regía los destinos religiosos de la ciudad, y muere en la epidemia de peste, una de las epidemias de peste que asolan esta ciudad, y que se lo llevan a la tumba, pese a que él se retira a Cantillana, precisamente para huir de esa epidemia, no obstante, él fallece. Cantillana que hemos visto hace poco que es uno de los lugares con más historia escondida y poco promocionada. Sí, sin duda es uno de esos pueblos de Sevilla que aún están por descubrir. Gonzalo de Mena fallece, hay un vacío de poder hasta que lo ocupa Alfonso de Gea en el año 1403 y se comienza a construir, como te comentaba antes, esta catedral, este templo que nadie sabía ni tan siquiera cómo iba a ser. ¿Por qué? Porque sus constructores trabajaban sin plano, aparentemente. Los planos han aparecido en el País Vasco recientemente, hace un año, pero sí es cierto que sus constructores lo hacían prácticamente de un día para otro. Lo trazaban en la arena, indicaban a los obreros cómo tenían que construir esta catedral e inmediatamente borraban el plano. Para que nadie pudiera copiar la estructura, la idea o la arquitectura. Una catedral que además está construida de dentro a fuera, no de fuera a dentro como se suele hacer habitualmente, sino se hace desde el altar mayor hacia afuera, expandiendo esos terrenos. Me comentaba, a micrófono cerrado, que de esa época viene ese refrán tan conocido universalmente del que fue a Sevilla, perdió su silla. Tiene algo que ver con los constructores de la catedral. Tiene algo que ver porque se debe también a un arzobispo que tenía la Sevilla de la época, Alfonso de Fonseca, quien tenía un sobrino que también es elegido en un cargo eclesiástico, pero en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela en aquel entonces se debatía con dudas de fe. Estaba un tanto levantisca la ciudad compostelana, la ciudad gallega, y el sobrino decide en un momento dado que él no estaba capacitado para eso. Y le pide el favor a su tío que vaya él a manejar, que era más diplomático, a aquellos levantiscos gallegos para de alguna forma solucionar el problema. Cuando Alfonso de Fonseca quiere regresar a Sevilla, su sobrino había ocupado el cargo y le dice que quien fue, si se fue de Sevilla, perdió su silla. Venga, pues vamos a seguir esta charla desde otro punto de la catedral. Estamos en la Puerta de Palo. Lorenzo Mercadante de Bretaña también dejó ahí su impronta, uno de los más misteriosos constructores de la catedral, del que supongo hablaremos también en estos espacios. Sí, vamos a hablar, porque es un elemento importante en toda esta historia. Pues ahora seguimos en esta charla conociendo un poco más la historia de la catedral de Sevilla. Los demonios de Berlín, Ignacio del Valle, Editorial Alfaguara, eso es el libro en sí, un niño, una niña pequeña con su mochila, una ciudad derruida, una ciudad destruida y un hombre nacido en Oviedo, recriado en Madrid, aguantando la calor de Sevilla, pero bien acostumbrado de la que también hace en Madrid en estos días, con lo cual tampoco lo está sufriendo en exceso. Y el final de una trilogía, una trilogía que nos lleva del año 39 al 45, dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial y en estos demonios de Berlín, en el final del poder nazi, del poder de Hitler, no Ignacio más o menos, por hacer un resumen rápido. Sí, el final del Tercer Reich. La trilogía comienza con el arte de matar dragones, que se basó en el traslado del Museo del Prado, durante toda la Guerra Civil. En esa novela se pierde un tríptico y Arturo Andrade, que nace en esa novela, es el encargado de encontrarlo y hacemos un corte vertical a la historia de la época. Continúa con el tiempo de los emperadores extraños, que es Arturo Andrade también en la división azul en Rusia, pasando en un frío de unos 40 grados bajo cero, que no estaría mal ahora. Y finaliza con los demonios de Berlín, que es el broche a la trilogía de los últimos 15 días de abril, del asedio y la toma de la capital del Reich por el ejército soviético. Y bueno, pues es un círculo que he cerrado hace poco y ahora estamos haciendo que el público lo conozca. Comienza el libro, llevo el primer capítulo leído, más o menos, un poquito más, con una maqueta inmensa de esa megalópolis que Hitler quería convertir su reino, el reino de Berlín, ¿no? Sería Germania. Todo es fascinante, todo lo que sucedió en general, todo el ascenso y caída del nacionalsocialismo. Y en especial esos últimos 15 días del Tercer Reich, en el que se suceden escenas absolutamente de ópera, medio dramáticas, juntado con el humor, con la tragedia, con el desastre más absoluto, pues es una época de conflicto que para un escritor es fascinante a la hora de abordar. Tenemos esa Germania que Hitler quería hacer, bueno, pues él quería derribar Berlín entero, de eso ya se ocuparon los soviéticos y los aliados, pero él también hubiera querido, si hubiera ganado la guerra, hubiera querido demoler la ciudad para construir sobre ella la inmensa Germania, ¿no? Que sería el símbolo de una época casi. Y la novela empieza ahí, en la maqueta, que hay una sala de maquetas en la nueva cancillería del Reich, y encuentra a Ivar von Kleist, que es un científico del programa atómico nazi, que existió realmente, se llamó Círculo de Uranio, y bueno, pues en sus bolsillos se encuentra un misterioso diagrama, al mismo tiempo los aliados lanzan una operación de comando sobre la ciudad, que fue real también, se llamó Alsos en su momento, con soldados, pues que tenían la misión de contactar o liquidar a todo aquel que estuviera en relación a dicho programa atómico. Por cierto, que la operación la dirigió el padre de Bus, es una curiosidad histórica, que él dirigió el antecedente a lo que ahora es la CIA. Y bueno, pues ahí empieza la partida, una sangrienta partida de Jerez y el tablero ese es Berlín, ¿no? Le decía antes a, bueno, a micrófonos cerrados, a pantalla cerrada, a Ignacio del Valle, que hay que ser un poco atrevido en este tiempo de convertir en protagonista de una novela, en este caso de una trilogía, a Arturo Andrade, un hombre de la división azul, un hombre muy aferrado a sus creencias y en épocas de memorias históricas es atrevido que nuestro héroe sea precisamente del otro lado de la memoria histórica, ¿no? O de la otra parte de la memoria histórica. Creo que Arturo Andrade, si tiene una virtud, tiene muchos defectos, pero tiene una gran virtud que en algunos momentos a mí me ayuda mucho a escribir sobre la época, que es la ambigüedad. Él no es una pared plana, ¿no? Él es una pared con muchas grietas y en esa contradicción, esa personalidad tan paradójica que tiene él, gracias a esa personalidad me permite poner la cámara en ángulos distintos de la historia y observar la historia con sus ojos de una manera cuando menos llamativa, ¿no? Entonces diferente. Pero me refiero históricamente, estamos hablando en un programa de historia, sobre historia, equivocado o no equivocado, yo no me voy a meter en eso, pero la división azul eran una gente que luchaban por una ideología, como digo, equivocada o no equivocada, y se nos ha olvidado, eran bohemios de su época, ¿no? Ellos, hay que tener en cuenta una cosa, que tanto las brigadas internacionales, digamos la parte izquierda de la película, como la parte derecha que hubiera sido la división azul, eran idealistas, eran chavales que tenían una edad media de 20 años, los dos con su ideología querían cambiar el mundo, eso se lo vida la gente. Además el falangismo en su época no tenía nada que ver con el falangismo de la división azul, no tenía que ver nada con el falangismo posterior, es decir, una cosa que Franco absurdió y creó ese monstruoso invento que era la falange de las Fons, que era una especie de conglomerado de ideologías, la falange auténtica le ponía bombas a Franco continuamente, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y bueno, pues todos esos detalles está bien subrayarlos, ¿no? Al margen de ideologías. Ignacio que es un tipo joven, por lo menos más joven que yo. ¿Hasta cuándo es un tipo joven? Toda la vida, toda la vida, yo voy a ser joven toda mi vida, yo voy a ser joven toda mi vida. Pero hablamos de un tema que evidentemente no vivió, pero que nos apasiona por lo malo, por lo bueno, por lo distinto, por lo menos, que era esa creación de una ideología, de una raza, esa desfachatez psicológica, como un tipo pequeñito vendía a la raza aria cuando él era todo lo contrario a lo que sería la raza aria y cómo lo consiguió, Ignacio, cómo consigue ese hombre controlar el mundo, Hitler hablamos lógicamente. Bueno, él dio una cosa que Alemania, una vez perdida la guerra y una vez pasada la transición de la República de Weimar, que fue una época en que la gente no podía comer, en que los billetes de metro costaban dos millones de marcos de alemanes y una época de desesperación, él dio a un pueblo algo que necesitaba. Viene la luz base ahora mismo, ¿eh? Vamos a bombardear ahora, o sea, nos van a laminar aquí. Sí, en una época que dio al pueblo alemán una cosa que ellos necesitaban, que fue orgullo. Orgullo y les dio algo por lo que luchar y les dio un objetivo y entonces todos sabemos lo que es capaz de hacer un alemán con un poco de organización, ¿no? Entonces, 70 millones de alemanas funcionando en la misma dirección, pues consiguieron lo que consiguieron, ponen en jaque al mundo. Y pues les dio de comer, les dio orgullo, un objetivo y de comer. Entonces, a partir de ahí, pues se pudo desarrollar todo su programa de barbarie, ¿no? Que ya estaba, todo esto que hizo él luego cuando ya tuvo el poder, ya estaba especificado punto por punto en el main camp. Es decir, ya hace años antes ya había escrito lo que él iba a hacer, no es nada nuevo. Lo que pasa es que te tenías que tomar la molestia al leer el main camp. Y bueno, pues en ese sentido no sé qué más contarte. Decía también que uno de los personajes principales, el protagonista, Arturo del Valle, tú decías que era un tipo dual, un tipo ambiguo, un tipo que anda... Además nos vamos a encontrar, por lo que he leído, por lo que he ido leyendo, que Arturo Andrade ni se rige por ese libro de cabecera de Hitler, ni se rige por las normas del caudillo al que sirve como división azul, sino se rige, entre otras cosas, por creencias y por el amor, que ya es difícil en un momento de destrucción y de muerte, ¿no? Se mueve una escala de grises en una época de maniqueísmo, de misiones monistas, ¿no? Porque hablamos de una época en que las ideologías eran los totalitarismos, el comunismo, el fascismo, el nacionalsocialismo, el nacionalcatolicismo en España. Son visiones maniqueas del mundo, monistas. Ven el mundo blanco y negro. Él se mueve en una escala de grises siempre. Y eso es lo que te permite, pues, interaccionar con la época y con los personajes que aparecen alrededor y, bueno, pues, alertar sobre una cosa que es muy peligrosa y que hoy en día lo vemos continuamente. Es decir, un talibán que está en una cueva de Torabora ve el mundo en blanco y negro, no ve el mundo en escala de grises. Entonces, estas visiones, estos islamistas que son capaces de entrar en un restaurante de Tel Aviv con bombas, ¿no? Cargados de bombas, pues, toda esa locura hunde sus raíces en esa época, en ese tipo de maniqueísmo. Hay una frase, bueno, yo intento alertar de todo esto la novela, intento utilizar a todo andar de como una especie de mecanismo, de alerta, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que, pues, hay una frase que a mí me gusta repetir mucho al respecto, que es, Auschwitz es muy cínica, pero es muy real. Auschwitz es solo un récord. Y los récords están para romperse. Porque se hayan matado 6 millones de judíos no quiere decir que ahora no lo intenten con 11. El plan original de los alemanes era matar a 11 millones de judíos. Se quedaron a la mitad. Es terrible pero real. Y no lo hacemos más que verlo hoy en día. Otra cosa importante que se habla en Los demonios de Berlín, de Ignacio del Valle, es, bueno, un código secreto, por decirlo de alguna manera, que se encuentra Arturo Andrade y que lleva a algo, que no voy a desvelar, que es algo secreto, algo escondido. El McGuffey, McGuffey, que es el McGuffey, que es el McGuffey. Para mantener el suspenso. Exacto. Bien, pues era algo muy de los nazis también. Ellos se movían mucho en la simbología oculta, en buscar cosas esotéricas, lo que hiciera falta para conquistar el mundo. Y si, bueno, la gente cree que es una broma lo del arca perdida de Indiana Jones y es muy posible que los nazis buscaran ese arca de la alianza, buscaran cualquier cosa que les diera poder, ¿no? En su época, pues este señor, en un momento dado, pues abre una sección dentro de ese organismo, única y exclusivamente dedicada a la búsqueda de cosas esotéricas. Buscaba la lanza de Longinos, buscaban la Alca de la Alianza, el Grial, buscaban la lanza con la que se mató a Cristo, en ese sentido, pues siempre buscaban armas, digamos, mitológicas, ¿no?, para ayudarles en su guerra. Eso fue real. Había personajes que estaban como un cencerro, había muchos que estaban como un cencerro, pero otros más, ¿no? Y en ese sentido es espectacular. Es espectacular la locura que se respiraba dentro del régimen. Y también hay una cosa muy, muy, que es evidente para todo aquel que lea un poco de historia y lea un poco sobre la época y sobre nacionalsocialismo, la preocupación estética del régimen, la preocupación por vender bien su producto ideológico. Es decir, ahí tenemos Speer con sus demostraciones en Nuremberg y esos desfiles espléndidos, por otra parte, espectaculares desde el punto de vista estético, con esas columnas de luz y, bueno, el mismo uniforme de las SS diseñado por Hugo Boss, eso no se sabe. Hugo Boss se preocupó de, fue quien hizo el diseño del uniforme de la Wehrmacht y de las SS, si hablamos de estos uniformes negros esplendorosos, con esos abrigos de cuero, con esas gorras. Incluso la esvástica, que mucha gente piensa que es un símbolo nazi, ellos lo habían buscado, bueno, de otras razas como la tibetana, por ejemplo, o sea, estamos hablando de muchos años de historia. Es un símbolo de paz, no sé si lo sabes. La esvástica es un símbolo ario, pero un ario hindú, y en realidad la esvástica original mira hacia el otro lado, y tiene cuatro puntitos, y lo ves en todos los templos hindúes, es un símbolo de prosperidad y de paz, que los, que los, bueno, pues los propagandistas nazis en su genialidad malvada, pues giraron y le aplicaron el símbolo, bueno, el significado que tiene hoy en día, que es el mal. Los demonios de Berlín es el final de una trilogía, con lo cual que vayan corriendo a comprarlo, porque van a ver el final de una historia, o van a vivir el final de una historia, pero me imagino que indistintamente pueden hacerse de los otros dos y leerse indistintamente las tres historias, ¿no? Sí, las historias son independientes, forman un círculo que cierra con los demonios, pero las historias son absolutamente independientes, pueden cogerlas, de hecho, pueden empezar por cualquiera de las tres, y no va a haber ningún problema, porque inmediatamente establecerán interrelaciones y cerrarán los círculos, lo coja por donde lo coja. En los demonios de Berlín, ya para ir cerrando, que no quiero que se me olvide esto, uno de los misterios es tecnológico, ¿vale? No voy a decir nada más. Qué pena, ¿verdad?, que una raza tan preparada científicamente, tan capaz tecnológicamente, que tenía los mejores médicos, los mejores científicos, los mejores sabios, lo utilizara para el mal, ¿no? ¿Dónde hubiéramos llegado, Ignacio, si los nazis o esa playa de sabios que había alrededor, en vez de utilizarlo para el mal, lo hubieran hecho para el bien? ¿Dónde estaría ahora Alemania, por ejemplo? Seguramente habrían puesto a alguien en la luna, tenían planes, de hecho, el programa atómico alemán, alemán, perdón, estadounidense, de hecho, lo hicieron científicos alemanes. Y sigue siendo fascinante que, en una época en que Alemania era el país más alfabetizado de Europa, sigue siendo fascinante que Alemania, que tenía toda esa tradición cultural absolutamente espléndida, de Goethe, de Adorno, de Bach, de Schopenhauer, de repente, en medio de todo ese brillo, aparece el agujero negro del nacionalsocialismo. 14 años que borran toda una historia, toda la historia gloriosa en Alemania se borra por 14 años. Eso, para un escritor, es conflicto y las novelas son conflicto. Ignacio del Valle, lo que estoy seguro es que esta novela va a ser la de cabecera de mucha gente para las vacaciones, de verano, por ejemplo, porque se lo van a pasar muy bien, ¿no? Estamos hablando de historia, pero también estamos hablando de una novela de acción, rápida, divertida, ¿no? Instruir, entretener y emocionar, eso es lo que hay que buscar con todo, por lo menos es mi diario lo que yo uso con mis novelas, llegar a la profundidad a través del placer y a través de la seducción. Ignacio del Valle, Los demonios de Berlín, Editorial Alfaguara, un honor, un placer conocerle, aprender del mundo, de esa segunda guerra mundial, desde el otro punto de vista, desde el punto de la división azul, de los nazis, de la SS, y sobre todo, del honor de disfrutar de su libro. Muchas gracias. El actor Lawrence Olivier trabajó como agente secreto para el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial, según asegura una nueva biografía que acaba de publicarse. En 1940, Olivier se encontraba en Hollywood cuando fue reclutado como agente secreto con la misión de persuadir a las personalidades más influyentes de Estados Unidos de que apoyaran al Reino Unido en su lucha contra la Alemania de Hitler. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la actitud de Olivier fue criticada por muchos de sus conciudadanos que le acusaron de ser poco patriota por quedarse en Estados Unidos en lugar de alistarse en el ejército. Sin embargo, según sostiene Michael Moon en su libro biográfico, el actor trabajó para el Departamento de Operaciones Especiales Ejecutivas y el MI5 después de ser reclutado por el productor de cine Alexander Korda. El propio primer ministro británico Winston Churchill le puso al frente de la Operación Korda. El también actor británico David Niven contó a Moon que si los agentes alemanes lo hubieran sabido, lo habrían perseguido. Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, acabó la carrera de agente secreto de Olivier, quien volvió a su país y se alistó en la Fuerza Aérea. Continuamos el recorrido por la historia de la Catedral de Sevilla en nuestro Cronos en el día de hoy con nuestro hermano codirector José Manuel García Bautista y estamos en otro de los lugares importantes y emblemáticos, todos lo son. Aquí ven es la entrada para el turismo, para las personas visitantes que quieran ver por dentro esta maravillosa Catedral de Sevilla que eso tendría para otro programa totalmente diferente. El interior de la Catedral. José Manuel García Bautista, estamos aquí con este giraldillo de fondo por algo en concreto, porque ahí vamos a hablar un poco de la historia del giraldillo, de la giralda y de todo lo que rodea esta zona de la Catedral. El giraldillo llamado falsamente giraldillo, José Antonio, porque no es giraldillo, es giraldille. Es giraldille, es mujer. Es una diosa que fíjate que en determinados círculos artísticos de la ciudad, pictóricos sobre todo, se le llamaba Santa Justa, cuando realmente no es Santa Justa, no representa Santa Justa. A nuestras patronas de Santa Justa y Rufina, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Representaría en este caso, fíjate, a una diosa pagana que es Minerva, la diosa de la justicia, la diosa de las artes, pues precisamente la giraldilla representa a esa diosa Minerva. Está fundida en bronce, mide 7 metros sin el pedestal, con el pedestal pues tiene esa altura. Asombra verla de cerca, porque hasta hace poco por el tema de restauración, hasta hace unos años no habíamos podido tener la opción de verla tan cerca. Es bastante monumental también, esos 4 metros que tiene sin esa bola, que es la coronación del mundo y que hace precisamente de veleta. Finalizada, bueno, se comenzó a fundir en el año también 1401, casi coincidiendo con la construcción de la catedral, pero realmente fue ya en el siglo XV, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, cuando Juan Bautista, el viejo, decide finalizar esa obra inacabada, que además estaba llamada a ser ese remate artístico bellísimo que iba a tener la giralda en sí. Esa torre, que bueno, que muchos musulmanes consideran casi una aberración porque se convirtió en el alminar que tenía aquella mezquita sevillana. Si no lo saben mucha gente, la giralda, la gente más jovena a lo mejor no lo sabe, era lógicamente un monumento árabe, era el sitio desde donde el muezzin llamaba al rezo a los musulmanes. Cuando la reconquista, eliminamos toda esa zona, la convertimos en campanario. Que estaba llamada a la misma función, pero en este caso a los cristianos. Las campanas iban a anunciar precisamente la llamada a la oración, la llamada a misa, al rezo de todos los católicos. Su base es muy importante, porque dicen que guarda un tesoro, no está el tesoro, sino realmente lo que tiene es un tesoro arquitectónico, artístico. Es esa antigua mezquita de la que hablábamos antes y que tiene quizás su coronación en todo lo que es el Patio de los Naranjos, que también fue cementerio. Ajá, eso no sabía yo. El Patio de los Naranjos está erigido sobre un cementerio. Es esa otra historia quizás paralela, que se conoce poco, de una torre que mide casi 96 metros de altura. Si no contamos el Girardillo, si contamos el Girardillo va cambiando su altura, pero que indudablemente es uno de los monumentos también más simbólicos, más representativos de la ciudad de Sevilla. En la pieza anterior, perdona, hablábamos de Lorenzo Mercadante de Bretaña. No quiero que nos olvidemos aquí de ir avanzándole a las personas que nos están viendo quién era, qué importancia tiene Lorenzo Mercadante de Bretaña. Lorenzo Mercadante de Bretaña iba a ser uno de los constructores que iba a erigir este magnífico templo junto con Hernán Ruiz, que también estaría llamado a construir el Hospital de las Cinco Llagas. Pues ese Lorenzo Mercadante de Bretaña, curiosamente, iba a ser esa pieza clave en todo el simbolismo que tiene esta catedral nuestra, esta catedral de Sevilla. ¿Por qué? Porque era un mazón que iba a esconder claves ocultas. Lorenzo Mercadante de Bretaña, un nombre que es simbólico, pero que no era su nombre auténtico. Era un nombre que asimila al llegar a Andalucía, al llegar a Sevilla. Lorenzo, en honor al solo sevillano, Mercadante, el que viene andando, el que camina Bretaña, su origen. Es decir, aquel arquitecto que llega andando para cumplir una misión concreta. ¿Qué misión concreta? Erigir el tercer templo más grande de la cristiandad, pero también dejar un legado mazónico, esotérico, simbólico. De hecho, casi todas las puertas tienen su obra, sus esculturas y casi todas ocultan un misterio. Casi todas tienen un misterio oculto. Esta catedral que también tiene un misterio y una reminiscencia importante, la reminiscencia templaria. Porque entre sus muros, doce cruces templarias nos hacen ver, nos indican precisamente, todas en torno al altar mayor, que los templarios estuvieron aquí y dejaron también ese legado importante de fe, de creencia y, por qué no, de poder económico. En esta pieza, en este segundo stop a nuestro paseo por la catedral, hemos hablado del giraldillo, de Lorenzo Mercadante de Bretaña, y nos queda un trocito más. ¿Dónde nos meteremos ahora en profundidad? Nos vamos a ir a conocer una de sus puertas y vamos a conocer su simbología, su significado oculto. Solamente descubierto para aquel que sabe leer las claves. Es artístico, pero también es esotérico. Pues con eso nos vamos a quedar en el siguiente trocito de esta charla, de este viaje por la catedral, hoy en Cronos. Héroes. En la historia del cómic, hoy nos vamos a dedicar a joyas literarias juveniles. En los años 50, la editorial Bruguera, la más importante posiblemente del momento en España, empezó a publicar unos libros de formato pequeño en tapadura, englobados bajo el título de Historia Selección. La verdad es que no eran excesivamente buenos, ya que los textos literarios eran normalmente pobres adaptaciones de los libros originales, pero se hicieron extraordinariamente populares por su combinación del texto con una versión de esta en historieta, a razón de páginas con una o dos viñetas en blanco y negro. Viendo el éxito de los grandes clásicos adaptados a cómic, comenzaron a salir en formatos de cuatro paginitas en fascículos, en TVOs de historietas de la época como Tío Vivo, DDT, Dindán... Viendo que a los niños les gustaban esas historietas de los clásicos adaptados, en 1970 Bruguera decidió recopilar esas adaptaciones bajo el título de Joyas Literarias Juveniles, siendo el primero de todos Miguel Strogoff de Julio Verne. El precio original era de 15 pesetas, venía a ser un comic book, 30 páginas de historieta, con una portadilla, todo ello envuelto por una portada pintada de Antonio Bernal. Esta es la colección conocida entre los más aficionados como la serie verde, para diferenciarla de la serie roja que se editó muchos años después. O la serie azul que estaba dedicada a personajes para niñas, Esther, Katy la chica gato, los relatos del Tío Arthur, o de la colección Grandes Aventuras Juveniles, donde se publicaron las primeras aventuras del Corsario de Hierro o del Chery King. Las recopilaciones nunca fueron cronológicas y hubo todo tipo de autores, Julio Verne, Emilio Salgari, Ferminor Cooper... También nos encontrábamos biografías como las de Julio César, Ricardo Corazón de León, Lawrence de Arabia... Una colección inolvidable que dio a conocer el mundo de la literatura a los más jóvenes, y que hizo familiares nombres como los de Charles Dickens, Víctor Hugo, o se adelantó dándonos a conocer en formato cómic, éxitos televisivos que llegarían años después, como Heidi o Marco. En definitiva, la culpable de que muchos nos hayamos enamorados de la historia y la literatura, la colección de Bruguera, joyas literarias juveniles. Los que dicen que ven ángeles son generalmente considerados unos chiflados, pero es difícil tachar de tal al doctor Ralph Harlow, respetable profesor de religión del Smith College en Massachusetts. Su encuentro con la clase angélica tuvo lugar mientras paseaba con su esposa por un bosque del lugar. Harlow oyó primero unas voces calladas y después declaró, esta mañana tenemos compañía en el bosque. No pudieron descubrir de dónde venían aquellos sonidos y prosiguieron su paseo. Las voces parecieron acercarse y, por último, sonaron precisamente encima de ellos. La perpleja pareja miró hacia arriba y vio algo increíble. A unos metros encima de ellos y ligeramente a su izquierda había un grupo flotante de espíritus, de ángeles y hermosas criaturas que resplandecían con una belleza espiritual. Eran seis hermosas jóvenes, llevando holgadas vestiduras blancas y sumidas en una entrañable conversación. Ni el doctor Harlow ni su esposa pudieron descifrar lo que decían aquellos seres, pero ambos afirmaron que vieron y oyeron claramente a los bellos fantasmas. Pues estamos precisamente en zona prohibida para los tribunales y las policías. Estamos acogidos a sagrado, estamos tras las columnas de la Catedral de Sevilla y, como saben, desde hace mucho tiempo, si usted se coloca detrás de las cadenas, tiene que pedirle permiso para ser detenido a la autoridad eclesiástica. Y también han visto esa concha de Santiago, del camino. Todo esto nos lo va a explicar en un momentito el señor García Bautista. Todo esto tiene su porqué, porque desde aquí comienza el camino que lleva Santiago por el sur, vía La Plata, o sea, vía la Ruta de La Plata. Y comienza desde esa zona que ha estado antes prácticamente sacando sus detalles, porque tiene su importancia. Partían de la Montaña Blanca. La Montaña Blanca era la Catedral. Vale. Porque tal y como ha quedado clara en su reestructuración, en su, yo diría que ese periodo de remozamiento que ha tenido, la piedra era blanca. Totalmente. Originalmente. Con lo cual se ha recobrado el verdadero sabor y color que tenía nuestra catedral. Por eso se le llamaba Montaña Blanca. Y nos paramos aquí porque hemos hablado de Lorenzo Mercadante de Bretaña. Ese arquitecto, mazón, esotérico, que guardó una serie de claves simbólicas en las puertas. Sí, sí. En esos tímpanos que coronan cada puerta de esta catedral. Pues bien, nos paramos aquí. Precisamente para explicar ese significado esotérico. Oculto. Ese significado oculto. Tenemos una puerta que te voy a explicar rápidamente porque, fijaros bien, representa el nacimiento del niño Jesús y tiene dos figuras a la vera. Tiene tanto a la Virgen María como a San José. El niño Jesús está en medio, pero casi, casi que reposa. No está como en los habituales portales de Belén. No, no, está casi levitando. Sí, casi levitando. Fijaros bien, empieza el simbolismo. San José no aparece con el callado de la fe. Con ese callado que le da la autoridad, la moral. No aparece con él. Es como un invitado, como un personaje que está invitado simplemente a esa secuencia. Como si hubiera sido un precepto legal que tenía que cumplir para, poco menos que, legitimizar ese matrimonio con María. Exactamente. El buey y la mula no aparecen detrás, como habitualmente nos cuesta en los portales de Belén, sobre el nacimiento de Cristo, dándole ese vao, ese calor. ¿Por qué? Porque aquí está representando otra cosa totalmente diferente. Lo que representa es el huir de antiguos mitos y de antiguas religiones. ¿Por qué? Porque el buey representa a Atis, el dios egipcio, que precisamente lo que nos hace, lo que nos indica es los antiguos cultos egipcios y religiones. Estamos hablando de mitologías y de culturas y de religiones totalmente paganas para la católica. Y están aquí simbolizadas en uno de los, valga la redundancia, símbolos católicos más importantes. Exactamente. Hay un tercer personaje que aparece a mano derecha que lleva un regalo, un ofrecimiento. ¿Por qué no son tres los tres reyes magos? ¿Por qué solo uno? ¿Y qué es lo que lleva? Pues se cree que ese es el portador de un regalo muy especial, la piedra filosofal, aquella que era capaz de transmutar. Y esta se la ofrece al niño Jesús como una sola idea, convertir al niño de una persona a un dios, porque era la misión que iba a tener en su vida, ser, pasar de un mesías a precisamente el dios. Estamos hablando entonces también de que Lorenzo Mercadante de Bretaña tenía una simbología alquímica muy clara, aparte de su masonería. Claro y evidente, porque posteriormente vendrían los tres reyes magos con tres regalos que iban a representar el regalo a un dios, el regalo a un hombre y el regalo posteriormente a lo que iba a ser todo lo que era una persona que iba a fallecer. Con lo cual todo el simbolismo queda cubierto, pero Lorenzo Mercadante quiere dejar en esta puerta ese hilo simbólico tan importante para el que supiera leer, porque no es la única puerta que tiene un simbolismo. La Anunciación, la Puerta de Palos, todas tienen algo, una lectura esotérica que forma un mensaje. Vamos a dejarlo aquí, la historia de la catedral sería inmensa, solamente hemos hecho un poquito, un pequeño recorrido, un poco de historia, de arquitectura, de simbolismo, de esoterismo, con nuestro amigo hermano José Manuel García Bautista, codirector, copresentador y siempre bien hallado y bienvenido a nuestro crono. Ha sido un placer José Manuel conocer un poquito más de la historia de la catedral de Sevilla. Bueno, compañero, hay mucho que contar, pero bueno, sobre todo es tener la importancia que cabe destacar de un templo tan importante como precisamente es la catedral de Sevilla. Pues aquí nos quedamos, perdón, mientras Gargayardo nos está grabando, nos quedamos acogidos a sagrado, es decir, acreedores, no nos busquen, que no nos pueden meter en la cárcel. Seguimos en Cronos. Tras de mí el Palacio Arzobispal de Sevilla, estoy en plena Plaza Virgen de los Reyes, la canícula, o sea, el calor, está dando fuerte, pero creo que es el momento para conocer un poco más de nuestra historia, un poquito más de nuestros lugares, para usted que no se ha ido de vacaciones o para usted que ha venido a visitarnos durante estas fechas estivales. Vengan con nosotros a Cronos, vamos a conocer un poco de la historia monumental de Sevilla. Cronos, con José Antonio Colinet. Si estuviéramos en primavera aquí sería imposible de estar porque todo el mundo esperaría por la Puerta de Palos la salida. Un solar donde ya se había elegido como un sitio de oración, de rezo, pero que los cristianos de la época, en la Alta Edad Media, ya no estamos en esa época oscura que era la Baja Edad Media, sino en la Alta Edad Media, deciden construir ese templo que los que vinieran en generaciones posteriores lo tomaran por loco. Y comienza un 8 de julio del año 1401. También plena canícula, también pleno verano y pegando fuerte el sol a los obreros. Además se reúnen tras nosotros en el llamado patio de los naranjos, para precisamente acordar la construcción de esta maravilla arquitectónica. Una catedral de Sevilla, fíjate, que tiene casi 24.000 metros cuadrados, repartidos en 25 capillas, 157 columnas y un terreno aproximado de casi 16 campos de fútbol, repartidos entre plazas. ...de las hermandades y las cofradías de Sevilla en plena Semana Santa. Pero como no, como estamos en pleno verano, tenemos la capacidad y la posibilidad de estar aquí un ratito hablando con nuestro codirector, copresentador y siempre hermano, José Manuel García Bautista, donde hoy en Cronos vamos a hacer un recorrido a la historia de la catedral. Un poco por encima, la historia de la catedral es muy amplia, es muy grande, necesitaría muchos días, pero por lo menos un resumen. Puerta de Palos, Catedral de Sevilla, muy buena José Manuel García Bautista. ¿Qué tal, José Antonio? Pues estamos ante, yo diría, que uno de los monumentos más emblemáticos, ya no solo de Sevilla, sino de la cristiandad. La catedral de Sevilla, una catedral que tiene ya casi seis siglos de historia, más de seis siglos de historia, que comenzó su construcción allá por el año 1401. Aunque nos tomaran por locos, vamos a hacer una obra tal que nos tomen por locos, dijeros. Con aquella famosa frase que se produce cuando esto era el solar de la mezquinta, por supuesto. Estamos hablando de la segunda o tercera más grande de la cristiandad en el mundo, ¿no? La segunda más grande, primera es San Pablo de Roma, San Pedro de Roma, luego tenemos San Pablo de Londres, pero que evidentemente es ortodosa, es anglicana, y luego tenemos la catedral de Sevilla, que indudablemente es ese tercer templo, segundo, como queramos entender, la religión inglesa, ¿verdad? Su construcción, fíjate, que todo se debe a la muerte de Gonzalo de Mena, que era por aquel entonces el que regía los destinos religiosos de la ciudad, y muere en la epidemia de peste, en una de las epidemias de peste que asolan esta ciudad, y que se lo llevan a la tumba, pese a que él se retira a Cantillana, precisamente para huir de esa epidemia. No obstante, él fallece... Cantillana que hemos visto hace poco que es uno de los lugares con más historia escondida y poco promocionada. Sí, sin duda es uno de esos pueblos de Sevilla que aún están por descubrir. Gonzalo de Mena fallece, hay un vacío de poder hasta que lo ocupa Alfonso de Gea en el año 1403, y se comienza a construir, como te comentaba antes, esta catedral, este templo que nadie sabía ni tan siquiera cómo iba a ser. ¿Por qué? Porque sus constructores trabajan sin planos, aparentemente. Los planos han aparecido en el País Vasco recientemente, hace un año, pero sí es cierto que sus constructores lo hacían prácticamente de un día para otro. Lo trazaban en la arena, indicaban a los obreros cómo tenían que construir esta catedral, e inmediatamente borraban el plano. Para que nadie pudiera copiar la estructura, la idea o la arquitectura. Una catedral que además está construida de dentro a fuera, no de fuera a dentro como se suele hacer habitualmente, sino se hace desde el altar mayor hacia afuera, expandiéndose.